Y a propósito, la gerencia de las terminales en Medellín aseguró que por petición de la comunidad se tienen identificadas nuevas zonas de estazonamiento regulado para instalar parquímetros. Lugares como el Parque de Belén, sectores aledaños a Unicentro y San Diego, barrios como Manila y Astorga en el poblado son algunos de los que se estudian para implementar este sistema a partir del próximo año. Aunque se tiene planteado que del Parque Lleras desaparezcan los parquímetros, se estudia la solicitud de instalarlos en otros lugares de Medellín. La comunidad ha hecho la solicitud expresa en algunas zonas que tienen problemas de parqueo. Por diferentes medios nos han solicitado que implementemos un estazonamiento regulado, por ejemplo, la zona de Astorga en el poblado, Manila en el poblado, San Diego, los alrededores de Unicentro. Una de las principales quejas de la comunidad es el alto precio de parquear en estas celdas. Según la alcaldía, un estudio de mercado da la cifra, pero la idea es que la gente no se estacione en vía pública. Es costoso y es difícil a veces encontrarlos después de que le colocan a uno el ficho. El estudio de mercado se hace, se verifica cuánto es el valor de todos los parqueaderos, se promedia y con base en eso siempre el valor va a estar por encima. La idea es desestimular que las personas parquen los vehículos en las vías públicas. Será la Secretaría de Movilidad de Medellín la que decida en qué nuevos lugares de la ciudad se regulará el estacionamiento.